Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y en esta ocasión les traigo el perfume de Armaf Club de Nuit Woman Este perfume tiene un cierto parecido con el perfume de Coco Mademoiselle de Chanel pero yo les voy a decir que a mí ese perfume jamás me ha, yo sé que ese perfume Coco Mademoiselle lo tienen muchas personas y lo tienen como una joya en su colección de perfumes, no quiero decir que ese perfume huela mal pero a mí ese perfume no me ha enamorado para nada en las veces que lo he probado el que sí me llegó a gustar fue el Coco Mademoiselle Eau de Toilette ese sí me gustó, no lo he comprado aún pero ese sí me llegó a gustar pero ahora que tengo este, pues ya no creo que voy a comprar el Coco Mademoiselle Eau de Toilette porque este me fascina, me fascina este perfume este es de 105 mililitros, también lo he usado bastante bueno yo no sé si son 105 mililitros pero sí lo he usado bastante y es de los perfumes que me baño en él porque es un olor femenino, elegante, riquísimo es un olor a rosas, también es, yo no sé, yo lo compré en unos, en eso tuvo una, como les digo, tuve como unos días o no, unos días no, unas semanas en las que estuve adicta al olor a perfumes que olieran a rosas dulces o a rosas frescas y entonces estuve comprando varios perfumes en esa línea que olieran a rosas, a rosas, a rosas pero rosas con un toque dulce este perfume es como una rosa cítrica, la verdad pero tiene su punto de vainilla que le da, le da cierta dulzura no es muy, muy dulce en palagoso porque es bastante cítrico pero es una rosa dulce, cítrica, muy elegante, muy femenina, muy rica si no han probado y les gusta Coco Mademoiselle pues no hay duda de que les va a gustar este si no te gustó Coco Mademoiselle como a mí pues yo puedo decir que lo pruebes a ver si este sí te convence el problema es que esta clase de perfume yo la verdad no lo he visto en ninguna perfumería entonces estaría un poquito difícil decir que que si lo pueden encontrar en la perfumería si tienen suerte de encontrarlo en sus perfumerías locales pues les animo a que lo prueben a ver qué tal les parece este perfume siento que me dura como unas 7 horas, 8 horas su proyección es moderada pero es como, es elegante o sea, a veces no necesita uno que la proyección sea a metros de distancia 3 metros de distancia sino que cuando la gente esté cerca de ti aunque yo sé que en estos momentos está bastante difícil que la gente esté tan junta pero pero igual se siente igual se como les digo pero si tiene si proyecta el perfume si proyecta qué más les puedo decir de este perfume les voy a leer las notas ok, las notas de salida de este perfume son naranja, toronja, bergamonta rosa y durazno las notas de corazón rosa, geranio jazmín, lychee y las notas de fondo pachulí, vainilla, almizcle y vetiver y como les decía para mí este perfume las notas cítricas se sienten bastante son muy notorias y la rosa y el almizcle y el punto de vainilla que le da entonces ese dulzor entre lo cítrico la verdad a mí me ha fascinado este perfume su botella también me pareció preciosa es una botella muy elegante muy muy no tiene como que mucho pero lo poco que tiene es suficiente para darle elegancia a la botella así que este perfume es tal y como su botella es elegante yo lo usé en verano bastante eh lo usé para para reuniones como decir eh eh donde iba a comer pues en un restaurante porque sentía que era un perfume que no era muy dulce para que no llegara a empalagar a las personas que están alrededor y la verdad me fascina este otro perfume que yo uso para dormir también este perfume yo lo uso tanto para salir para dormir para trabajar para todo porque me fascina su olor su olor a rosas dulces cítricas pues me da esa sensación es que a mí me encantan los perfumes florales para dormir los perfumes que son eh que dan esa sensación de limpieza eh aunque este es un perfume que es bastante elegante pero igual a mí me fascina hasta para dormir yo me lo he puesto me baño y siempre pienso en un perfume floral y y uno y uno de ellos pues es este y me encanta claro ya cuando voy a dormir no me pongo la misma cantidad que me voy a poner para salir o para estar todo el día ya no me pongo la misma cantidad me pongo un poquito porque voy a estar conmigo misma o sea me pongo un poquito nada más porque lo que me gusta es como bañarme sentarme en mi cama leer un libro o ver alguna serie y estar como muy quietecita como en un tiempo que es para mí ya después de todo el día de todas las cosas que tuve que hacer y es como un tiempo de calma de paz y es para mí nada más entonces me gusta usar un perfume floral que mientras yo esté ahí tranquilita haciendo lo que sea que esté haciendo pero que esté como sintiendo ese olor a limpio a no sé como que me da como ese relax también así que este es uno de los perfumes que también pues uso para dolor y bueno espero que les haya gustado no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video un próximo video